¿Cómo os sentaría si os estuviera insultando, si fueran a haceros daño, si vuestras familias leyeran esos mensajes? Es que fíjate todos los memes que nos han hecho. Ojalá pudiera estar detrás de vuestras propias pantallas de vuestros teléfonos para ver qué clase de personas. Eso es lo que digo yo. ¿Qué vías tendréis tan aburridas y tan malas para perder el tiempo en hacer estos memes? Para entrar a la cuenta a insultar, a estar revisando cada comentario para ver dónde puedes meter fijada en insultar.